Estilo, moda, foodie, música y cosas divertidas ¡Oscar Lari! Entonces, no, 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 la verdad es que está increíble la película Y yo le pondría un... Bueno, no, a la cabeza les voy a dar al final Porque les quiero comentar muchas cosas Al principio les voy a dar sin spoilers Al final les voy a mencionar cuando vengan los spoilers Para que puedan cortar el video Si es que no quieren saber de qué se trata Y los detalles por ahí Que nos pueden revelar muchas claves de quién murió, quién no Que es la pregunta que más está haciendo todo el mundo Y pues vamos a empezar con este video ¡Vamos para allá! Ahora vamos a preguntarnos si nos gustó Sí, sí me gustó Les doy un 992 de calificación La verdad es que está súper, súper buena Es una película de los que nos tienen acostumbrados Las grandes producciones Y bueno, Marvel lo borda en este Como dirían aquí en España Está perfectamente hecha Ya no es criaturas como Thanos Está perfectamente hecho Parece que es una persona No se ve una criatura por computadora Y eso, la verdad es que chapó por ellos Porque está súper, súper bien logrado Todas las criaturas y todo esto Se ve perfectamente real Y eso tienen todo mis respetos Y ya con eso tenían el 8 ganado Pero tuvieron un 1.2 más Para conseguir un 9-2 de calificación Que la verdad los pone por encima De todas las que hemos visto en estos últimos tiempos La verdad es que está entretenida Un poco larga Pero no se nota tanto Tiene unos toques de comedia muy buenos Que en esta ocasión están llevados por Iron Man Ya no por Thor Que era el que la llevaba En Thor Ragnarok También ahí tiene Hulk Con unas cosillas Está muy, muy, muy buena No sé En principio es como mucha acción Muchas cosas No entiendo muy bien Qué está pasando Pasan de mundos a mundos De repente están en una nave De repente están en Thanos De repente están en la Tierra Hay muchas escenas Muy, muy padres Mucha acción Acción en todo momento Es una película Donde no se van a aburrir para nada Lo van a disfrutar muchísimo Y si hay momentos En los que te quita el aliento Y eso para mí Es magistral Lo hicieron muy, muy bien El final la verdad Es que no me encanta tanto No, es que les voy a dar spoiler ahí Eso más adelante Eh, no sé Se me hace una película Como muy cuidada Se ve que tuvo muchísimo tiempo De producción Eh, también se ve que Muchos de los Avengers No sé si por motivos profesionales O no O así estaba planeada Tuvieron los Avengers Todo, todo el equipo Solamente el final Que es donde se dan Las batallas épicas Todos juntos Eh, pero no estuvieron juntos Todos en una secuencia De grabación Entonces eso se me hizo Como un poco extraño Que no se ven más Que al final juntos Eh, porque primero No sé Es todo Nos enfocamos en Thor Todos nos enfocamos En los guardias de la galaxia Todos nos enfocamos Pero nunca se reúnen Hasta el final Entonces Eh, supongo que También hizo una película Menos costosa En el nivel de producción Y de operativo Y todo esto Entonces la verdad Es que chapó por eso Hubo detallitos Que no me gustaron Como, bueno Ustedes lo verán No, es que también Es un spoiler Bueno, parece un spoiler Pequeñito Eh, Thor Pierde un ojo Toda la película Desde el principio Es lo primero Que vamos a ver No tiene el ojo Eh, y al final Mm, rápidamente Es corregido Ese error Y eso se me hace Un poco Chistoso O raro No me encantó Y por eso es que No alcanzaron el 10 Por ese detalle Y por otro detalle Que a mí se hubiera ocurrido Otra manera De cortarle la mano A Thanos Eh, eso a mí Un poquito de spoiler Pero bueno No es tan importante Hubieran sido más fácil Que Doctor Strange Cortara con uno de sus Estos hoyos negros De tiempo espacio Y cerrarlo Como muy al principio Se ve Con otra criatura En otra batalla Que no les voy a Mencionar ahorita Y pues la verdad Es que es una completa Comercial pasada Vamos a ir De aquí en adelante Bueno Te lo recomiendo Veanla Si no Ha llegado a su país O las fechas no coinciden Espérenla Está increíble Ahorita yo fui a cada premiere Entonces bueno Es una de las pocas Personas privilegiadas En verla Pero bueno Ahora a partir de este momento Va a haber spoilers Muy pocos No los voy a dar Grandes rasgos Eh, la pregunta Que todo el mundo tiene Es si mueren mucha gente Si, si mueren Muchos de los personajes Muchos son más entrañables Que otros Hay unos que son sacrificados Eh El protagonista Yo diría que es Thanos Todo gira en el universo Thanos Y no me gustó tanto Que haya ganado El villano Y si amigos Desafortunadamente Gana el villano En un giro inesperado Que si no se los voy a contar Pero bueno Supongo que lo van a esperar En algún momento De la película Y Ay Es que les podría decir más Pero desvelaría Muchísimas cosas No sé Todo Todo parece indicar Que van bien Que están haciendo equipo Las sinergias van muy bien Guardiños de la galaxia Machan perfecto Bueno no se dice machan Se combina perfecto Eh Con Con el universo Marvel Todos se apoyan Entre todos Black Panther No sé Todo está como muy Muy bien logrado Que se unan No se ve forzado En ningún momento Esa unión A mi eso era Un punto que me daba miedo Antes de irla a ver Pero la verdad Es que lo supieron Hacer súper bien El hilo conductor Está muy bien logrado Y Pues Mueren Muchísimos Al final Se supone Que muere En la mitad Del universo Con una decisión De Thanos Que la verdad Parece que es un sacrificio El mismo Introspectivamente Y que no está Tan descabellado Al final Cabo está hablando De una metáfora Donde somos demasiados Ya en los planetas Suponiendo que hay más planetas Y poniéndolos en la tierra Hay muchos humanos En la tierra Y lo que se quiere hacer Es desaparecer En la mitad Para que los recursos Y la prosperidad Vengan otra vez Y no se haga distinción Entre ricos Y pobres Entonces la verdad No está tan equivocado La manera No es la correcta Pero la verdad Es que si Me gustó mucho La película Es muy recomendable Tienen que irla a ver Y pues Yo creo que la vamos a dejar Por aquí Para no arruinarles La película Y que la puedan disfrutar Y pues nada amigos Nos vemos en un siguiente video El próximo video Va a ser probando Cosas divertidas Que hemos conseguido En ferias En expos Acaba de pasar La expo alimentaria La feria de cómic Entonces tenemos cosas De Japón De todos lados del mundo Lo verán Les va a encantar Este video Y pues nada amigos Gracias por ver este video Nos vemos en un siguiente Soy su amigo Oscar Lari Y hasta la próxima Oscar Lari